Herido en un choque, Frank Hazard tiene más abogados que hablan español que ninguna otra firma en Colorado. Yo estudié en la Universidad de Veracruz en Jalapa, México. Yo estudié español en Guatemala por tres años. Mi familia es del Perú y mi primer idioma es el español. ¿Tu abogado habla español? Nosotros sí. ¿Tu abogado entiende tu cultura? Nosotros sí. Llámame ahora. Gracias.